¡No puedo creer que me paguen por esto! ¡Ah! ¡Alimento de panza! ¡Uy, qué miedo! ¡Morderás el polvo! ¡No traigo el dolor! ¡No traigo el dolor! ¡Morderás el polvo! ¡Ah! ¡Alimento de banja! ¡Me vuelve loco! ¡Eso es todo lo que sabes hacer! ¡Te metiste en un problema! ¡Vas a sentir el dolor! ¡Descarga! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Alimento de banja! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Avance! ¡Es hora de cobrar! ¡Te voy a dar una paliza! ¡No muevas! 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 ¡Uy, qué miedo! ¡Más de nuevo! ¡Me encanta! ¡No te muevas! ¡Vamos, hagámoslo! ¡No te muevas! ¡Más de nuevo! ¡Más de nuevo! ¡Suscríbete al canal!